y después la Argentina demostró lo que había traído hasta aquí, hasta Catar. Cuando sabíamos que si Argentina terminaba primero del grupo, iba a jugar contra Australia, también nosotros, entendiendo, por supuesto, que no se puede subestimar, y menos después de lo que nos pasó, que era un rival de los que hubiésemos elegido para estos octavos de final del Mundial. Con el cuidado del caso, ¿no? Cualquier equipo que juega en esta instancia, algo tiene. Ahora, yo creo que a la Argentina se le abre un panorama alentador, se le abre un panorama para tener mucha fe, para tener mucha confianza, que no es lo mismo que estar confiados, confiados seguramente el equipo argentino nunca más. Ahora, yo tengo muchas ganas, muchas ganas, de ver al seleccionado argentino con ese fútbol que demostró el otro día en el partido frente a Polonia. Más allá de lo que fueron los polacos, no hay problema de la Argentina. Yo creo que también Polonia fue lo que fue, porque hay un respeto. Yo creo que la Argentina volvió a ser respetada. ¿Qué pasó? Cuando Argentina pierde contra Arabia, algunos seleccionados menores lo usaron como decir, mira, si Arabia le ganó a Argentina, cualquiera puede ganarle. Pero Argentina mostró que no cualquiera puede ganarle. Que fue una excepción lo que pasó aquella vez. Que fue un partido, un hecho aislado, que fue un accidente. Que lo más cercano a la Argentina es cómo le gana a Polonia y después del gol de Messi lo que termina siendo contra México. Por eso, la Argentina volvió a ser respetada. Volvió a ser respetada. Después de un arranque, que fue una pesadilla. Hoy pasaban en la televisión de acá, el primer partido de Argentina, fueron pasando todos los partidos y me quedé viendo el partido contra Arabia. Sostengo, sostengo que perdimos un partido insólito. O sea, porque está bien, no se jugó como se esperaba. El partido fue insólito. Era un partido de 4 a 0. Está bien, era un partido de 4 a 0. Vos ves el partido de Argentina, Arabia de vuelta. Decimos, ¿cómo perdimos este partido? Pero bueno, al margen, él se recuperó. El equipo volvió a ser lo que era. Está Dani Arcucci, lo queremos sumar a Daniel, a Dani Arcucci. Donde sea te seguiré, yo también, con la cara de Messi. Para Messi es su Mundial. Se ha preparado de manera muy puntual, de manera muy especial. Está Dani Arcucci, te saludamos. Dani, querido, ¿cómo andás? Hola, Seba, compañeros, ¿cómo están? Bueno, viviendo un poco esta descripción que hacíamos de la euforia con tranquilidad de la gente, que seguramente es lo que llega a los jugadores. Si recién pensaba, con las variantes, las posibilidades, las alternativas que hay para reemplazar a Di María, en otro contexto, decir, falta un jugador fundamental como Di María, sería una enorme preocupación. Y hoy no es una enorme preocupación, porque hay variantes para reemplazarlo. Eso no es común. Vuelvo, también tiene que ver con Meacota Morena, también tiene que ver con el rival, pero básicamente me parece que tiene que ver con la calidad y la capacidad del plantel. Que puede ser que no tenga esas figuras rutilantes que tiene otro plantel, pero tiene varias, muchas, en un nivel parejo. Y permiten pensar este tipo de variantes con matices. Una cosa es si entra Lautaro, otra cosa es si es Ángel Correa, otra si es Dybala, otra si es Papu Gómez. Tengo entendido, Esteban, que se ha descartado la posibilidad de paredes. En principio es así. Pero decís, bueno, todos pueden aportar algo diferente y lo que se transmite es una tranquilidad. Y sí, lo que dice Morena, sin menosprecio ni un poquito, también es cierto que el que toca es un rival muy especial como Australia. Tal cual, tal cual. Bueno, estamos a la expectativa de ya conformar la alineación del equipo, lo decía recién Daniel. A ver, Dani, a Di María, por supuesto que tiene reemplazante, no igual en características. No hay dos Di María, son de esos futbolistas que, bueno, no abundan, por suerte. La Argentina lo ha recuperado. Y cuando digo lo ha recuperado después de aquella situación que le tocó vivir, de estar fuera de la selección, y fue determinante. Creo que hubo alguna declaración por ahí de Menotti, donde decía no hay partidos malos de Di María en los últimos de la selección. No hay partidos malos de Di María. Y tiene razón. Tiene razón. A ver, agarremos un partido en el que no... Contra Francia, que quedamos fuera del Mundial de Rusia. Di María jugó bien. Que lo sacó del pozo, hizo un golazo por el área en un momento malísimo. Busquemos, busquen. Busquen, no hay partidos malos de Di María en la selección. No hay, después tuvo lesiones, tuvo situaciones. No hay partidos malos de Di María en la selección. Más, Menotti en esa misma nota... Y ahora ni antes, ¿eh? Menotti en esa misma nota dijo que es uno de los mejores futbolistas de la historia de la selección argentina. Y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Di María es, durante mucho tiempo, fue el haz de basco. Sí, sí, no es una exageración. El haz de basco era Fideo, no en absoluto. Estoy de acuerdo con Menotti. ¿Vos, Dani? Sí, no es para nada una exageración. A veces lo que cuesta es tomar distancia del presente. A veces están los que por el presente se obnubilan y están también los que dicen, no, no, pero pará, pará, mirá que tal y tal y la historia. Bueno, Di María encaja perfectamente para aquel, para el hincha nuevo que disfruta el momento y también para el hincha más grande que ha visto otros futbolistas en otro tiempo, coinciden los dos. En este caso es una coincidencia generacional, Morena. Sí, sí, plenamente. Y la realidad, por lo menos no sé a mí la sensación, la percepción que tengo con Di María, es que es un futbolista que, más allá de que hubo algunos momentos en los que fue reprobado por la gente, siento que siempre tuvo la confianza de sus compañeros, la confianza de sus entrenadores. Y eso para este tipo de futbolistas me parece clave. Hoy lo ves a Di María con la flechita para arriba. Y cuando Di María tiene la flechita para arriba, es un futbolista que impacta completamente los partidos, más allá de que quizás algunas de sus jugadas no han terminado en gol o pase de gol. Es constantemente un jugador que impacta en el partido. Y me parece que si bien no hay otro futbolista, quizás el que más se le parecía era Nico González, y se bajó por eso de agarrar la pelota y cada vez que le recibe encararlo, porque es veloz. Pero creo que Argentina sí tiene futbolistas de un corte, quizás no tan veloz como Di María, pero sí con esa gambeta, con esa imaginación, con esa inventiva, que pueden también romper los partidos.